¿Te imaginas tu fiesta de cumpleaños de tus sueños con tu banda favorita? Sin duda sería el mejor día de tu vida. Hoy en Amazing Full TV te comentaremos cuánto cuesta un show privado de BTS y cuánto de dinero te cobrarían por ir a tus cumpleaños o por un concierto privado. BTS es una banda que ha creado un fenómeno mundial poniendo en alto la música K-Pop. Sus integrantes han logrado entrar al corazón de todos los fans, conocidos como ARMY. Por ese motivo te contamos cuánto cobra la famosa boy band por show privados. La banda coreana más de una vez en entrevistas ha dicho que están agradecidos con todo su ARMY por apoyarlos y siempre están ahí. Sin duda si la banda está en donde está es primero por su talento y segundo por sus leales fans. ¿Cuánto cobra BTS por un show privado? Cuando eres fan de un grupo sin duda lo único que deseas en la vida es poder conocerlos en persona, abrazarlos y poder hablar con ellos. Muchas veces imaginamos nuestra fiesta de cumpleaños perfecta con nuestra familia, amigos y claro nuestra banda favorita. Pero ¿sabes cuánto cobra BTS por ir a tus cumpleaños? La banda es muy cotizada en todo el mundo. Se la pasan viajando, dando shows, presentaciones importantes, conociendo a sus fans, entre otras cosas. Así que por un show completo privado la banda cobra 5 millones de dólares. Recordemos que para un show no solo son los integrantes, sino todo el equipo con el que trabajan. Cuando hablamos de un show completo significa que hay sonidistas, luces, maquillistas, coreógrafos, managers, comida, vestuario, montaje y staff. El motivo de su alto precio por show son las personas con las que trabajan y tienen que pagarles. ¿Pero qué pasa cuando solo quieres verlos en persona? Pues existe una segunda opción para conocerlos. La banda también se puede presentar en algún lugar o evento y el costo es de 700 mil dólares. A diferencia de un concierto, esta no incluye un show o todas las canciones. Pero podrías tomarte una foto con ellos o escuchar algunas canciones de los idols, sea cual sea el contenido. Creo que estar con tus idols sería el mejor regalo. Y si no te alcanza para un show, bueno, no te preocupes ya que siempre hay opciones de conocerlos en persona en alguno de sus shows. Tal vez no tengas para un show privado, pero sin duda puedes ahorrar para ir a otro país a verlos o incluso ir a Corea. Recuerda que tú pones tus límites, entonces ponte metas para que puedas comprar algún paquete de fan y conocerlos detrás de escenarios algún día. Sin duda la carrera de estos chicos apenas comienza. No olviden que hace poco renovaron su contrato y tenemos BTS para más años. No te frustres si este año no puedes viajar o pagar un paquete y también por el tema de la pandemia. Pero una vez que pase todo esto, estamos seguros que los chicos seguirán dándonos buenas sorpresas e increíbles shows a los que podremos asistir. Esto es AmazingFullTV, comparte este video con todos tus amigos. Y nos vemos muy pronto.